En días anteriores ha habido una conferencia, una charla, una ponencia en Madrid de principal responsable de inmigración, de extranjería de España, don Carlos Mora, que ha explicado que ha dejado ver cuáles van a ser las novedades que vamos a tener en este año 2024 y en adelante con respecto a la materia del derecho de extranjería. Y así que no te vayas, que te vamos a explicar, aunque sea someramente, qué nos espera este año 2024. Pues ya sabéis que se anunció a primero de año que íbamos a tener una reforma del reglamento de extranjería en estos primeros seis meses y ya empezamos a saber o conocer en qué sentido va a ir esta reforma, que probablemente sea con una reforma del reglamento o igual, ojalá, con un nuevo reglamento de extranjería. Dudo, dudo mucho que tengamos una nueva ley de extranjería. Igual es necesario, pero aplicar o aprobar, mejor dicho, una ley orgánica de extranjería es bastante más complicado desde el punto de vista legislativo o parlamentario que aprobar o reformar el reglamento de extranjería. Hubo una reforma del reglamento de extranjería en el año 2022, hace apenas un año y medio, y nuevamente en este año 2024 posiblemente tengamos otra reforma, ¿vale? Otro parche adicional o, ojalá, ojalá, un nuevo reglamento de extranjería. Entre las principales novedades que vamos a tener en esta reforma ya sabemos, ya se ha anunciado y ya se ha dicho en esta charla de la que os estamos comentando, que vamos a tener una simplificación sustancial de la tipología de autorizaciones de residencia. Es asombroso la cantidad de autorizaciones de residencia y trabajo, larga duración, etcétera, etcétera, de efectuaciones, sustancias por estudios, cuentas ajenas, cuentas propias, etcétera, etcétera, renovaciones, modificaciones, arraigos, otras circunstancias excepcionales, y lo que se pretende es simplificar, aunar, aunar toda esa tipología de autorizaciones, no va a ser una sola tarjeta, posiblemente no sea una sola tarjeta, pero sí en un número muy, muy, muy inferior al que tenemos. O sea, esto indudablemente creo que será necesario un nuevo reglamento, porque si al final vamos a empezar a derogar artículos, a derogar artículos, a modificar artículos, y que se queden, pues, de la cantidad de tarjetas que tenemos actualmente, de las autorizaciones de residencia, que se queden en solo la mitad, pues prácticamente merece la pena hacer un nuevo reglamento antes que cargarnos o anular no sé cuántos artículos del reglamento actual. Esta es una de las principales novedades que tendríamos, la de simplificación sustancial del catálogo o la tipología de autorizaciones de residencia que actualmente están en nuestra normativa. Otra de las novedades es la de facilitar el acceso al mercado laboral de extranjeros en origen. Se ha intentado con la última reforma, pero no acaba de conseguirse que las empresas puedan tirar de trabajadores extranjeros y atraer o traer a España a trabajadores extranjeros para que ocupen determinados puestos de trabajo. Se habla de la posibilidad de hacer un catálogo más local, más provincial, que se ajuste más a la realidad del mercado de trabajo, pero por zonas, de forma que si en Almería hacen falta personas para el campo, pues en aquella provincia se pueda traer personas al campo a trabajar. Si en Madrid hace falta transporte, pues se pueda traer a personas para el sector de transporte. Entonces, si habla de un catálogo, es posible que tengamos una figura del catálogo de ocupaciones de distrito y cobertura, vamos a decir, más local. Más local y más adaptada a la realidad del mercado de trabajo. Esto posiblemente no esté incorporado en la reforma del reglamento de extranjería, pero se trabaja en incorporar en el catálogo, posiblemente lo podamos ver en el próximo catálogo de ocupaciones de distrito y cobertura, al sector de la construcción. Es un sector que está reclamando, demandando mano de obra extranjera y que en las últimas publicaciones del catálogo de ocupaciones de distrito y cobertura hemos visto que no aparecen estas ocupaciones. Mientras aparecen de forma, vamos a decir, muy limitada. Electricistas, operadores de grúa, carpinteros metálicos y son muchas más ocupaciones las que está demandando el sector de la construcción. O sea que posiblemente veamos una ampliación de los puestos de trabajo en los próximos catálogos de ocupaciones de distrito y cobertura. Una de las cosas más importantes que se pretende modificar es el régimen de las residencias de los familiares de españoles. No está muy claro qué se va a hacer, si se van a ampliar los supuestos de familiares de españoles en la normativa actual o posiblemente tengamos, vamos a decir, una reglamentación específica para los familiares de españoles. Lo cierto es que desde la última reforma del reglamento en agosto del 2022 hasta hoy hemos esperado una instrucción que aclare toda la aplicación práctica de la normativa para los familiares de españoles y posiblemente no tengamos instrucción, sino que tengamos una redacción del reglamento de extranjería o incluso un nuevo reglamento específico para los familiares de españoles. Entonces, fijaos que tenemos la mitad de los familiares españoles entrando por normativa de extranjería, la otra mitad de familiares que son los de familia extensa entrando por régimen comunitario, incluso los familiares directos en algunos casos pueden ir por régimen comunitario o por régimen general de extranjería y esto es un lío impresionante. Llevamos así ya muchísimo tiempo, ya venimos de una normativa anterior que los familiares de españoles se regían con una disposición adicional en el reglamento del régimen general de extranjería, luego pasaron al régimen comunitario, volvemos a pasar al régimen general y esto de una vez por todas debe ser aclarado con una normativa clara que permita que a los familiares de españoles se les aplique una norma más ventajosa que la que se les está aplicando a los familiares de ciudadanos de otros países comunitarios. Esto se va a hacer frente a este problema y lo veremos posiblemente en este año 2024. No sabemos muy bien cómo lo van a articular, se comentó algo como una nueva reglamentación o un reglamento específico para los familiares de españoles, estaremos muy atentos a este tema que tanto además os interesa a vosotros. Al margen de las reformas, vamos a tener posiblemente una tendencia a unificar criterios en las oficinas de extranjería porque todavía existen discrepancias pese a que hay instrucciones sobre la mayoría de los procedimientos que las oficinas de extranjeros tienen que tramitar, nos encontramos aún con casos en los que una oficina resuelve de una forma, otra oficina de otra ciudad resuelve de otra forma y se pretende que haya todavía aún más una unificación de criterios a la hora de resolver estos expedientes. También como novedad, os contamos que ya la UTES está trabajando, está funcionando, si no recuerdo mal, me parece que está en Vigo, la sede de la UTES está en Vigo y desde Vigo se están tramitando ya expedientes de oficinas extranjeros de delegación o subdelegación de gobierno en Gerona, subdelegación en Gerona creo y delegación de gobierno en Madrid, es decir, oficinas de extranjería de Gerona y de Madrid, oficinas muy saturadas que han ya, vamos a decir, encomendado la tramitación de expedientes a UTES y UTES está ya resolviendo expedientes, la unidad de tramitación de expedientes de extranjería está ya resolviendo expedientes de estas dos provincias, tanto de Madrid como de Gerona. Hablando de rasgos, de todo esto se habló en esta charla en Madrid, vamos a estar muy atentos, ahora en nada hay otra charla, un congreso en Almería que vamos a intentar asistir porque se sabrán más cosas y habrá importantes novedades, yo voy a hacer todo lo posible para estar en Almería en las próximas semanas, creo que es ahora en abril, al final de marzo y os mantendremos informados de todas estas reformas, de todas estas novedades en materia de extranjería que son sumamente importantes, no solamente las que van a ocurrir a nivel normativo, sino ya podéis ver un vídeo anterior que hemos publicado, vamos a publicar en nuestro canal sobre el tema de la sentencia famosa del Supremo del arraigo laboral, otra nueva sentencia del arraigo laboral, o sea que hay novedades todos los días, todos los días, así que no te puedes olvidar suscribirte a nuestro canal si quieres estar informado de estas, justamente de todas estas novedades, aquí estamos en palimontes.info